...algo más acerca de Hernán. Él es cofundador y socio de Angel Ventures México, una de las firmas de Venture Capital mexicanas más activas e influyentes de Latinoamérica. Queremos su visión de cómo se ha estado moviendo el mundo del capital, de qué es lo que ha sucedido últimamente en estos tiempos de pandemia y lo vamos a saludar entonces para darle la bienvenida a nuestro evento. Hernán, qué gusto tenerte acá. Muchísimas gracias por estar con nosotros y de ahora en adelante el tiempo es tuyo. Bienvenido. Muchísimas gracias. Un placer estar aquí con ustedes. Buenos días a todos. Bueno, mi nombre es Hernán Fernández. Yo soy socio, fundador y managing partner de Angel Ventures. Como decían, nosotros operamos mucho en la Alianza del Pacífico, que vemos que es una región interesantísima para captar y para arrancar negocios en la etapa temprana. Hoy en día nosotros contamos con cerca de 100 millones de dólares en assets under management, que es una medida como para que la industria utiliza para saber qué tanto facultad para hacer inversiones tenemos. Hemos sido los inversionistas detrás de, o algunos de los inversionistas detrás de empresas como Clip y Cuesky en México, de FinTech. O en movilidad, estamos en Urban o Mi Águila. Estamos también en PropTech con empresas como Homey. Algunas de ellas no las conocerán porque todavía no llegan a Chile, aunque hay planes. Y puntualmente en Chile estamos invertidos en empresas como Citizens, Done Properly, Collectia y estamos ahora también recién cerrando la transacción. La verdad, lo que hemos visto en el en el Pacífico es que estos bloques de países, si los juntas suman una región de 230 millones de personas, una economía de 2.3 trillones de dólares, entonces se vuelve sumamente atractiva. Un poquito, déjeme tratar aquí de compartirles nada más mi pantalla. Déjeme un segundo. Ok, aquí está. Buenísimo. Nada más como un poquito como de visual aids. Nosotros, como les decíamos, bueno, tenemos una visión bastante global. Es algo que desde nacimiento en 2008 a nosotros nos ha interesado bastante, ¿no? Porque, por una parte, aunque nuestras oficinas locales con personas de New Ventures en México DF, en Guadalajara, en Bogotá y Lima, y bueno, tenemos planes también de arrancar en Santiago muy pronto. Tenemos partnerships con países tan distantes como Bangkok, en India, inversionistas también en Seúl, este, Nestlé es uno de nuestros inversionistas más, este, que colaboramos más. Entonces, para todo lo que tiene que ver con temas de alimentos, la verdad es que es una vertical que está creciendo muchísimo y que nos gusta mucho y esto va desde creación de alimentos, como lo que está haciendo Don Properly, que es súper interesante y muy innovador, hasta también, pues, cómo trabajas con el on-premise y el off-premise y cómo entregas alimentos, ¿no? Este, en todas las partes de la cadena de valor. Esto, lo que verán es que sí, aunque sí tenemos inversionistas de Europa y de Suiza, lo que más estamos trabajando es un corredor que le estamos llamando el South by South Venture Alliance, ¿no? Que esto es aquellos países que estamos determinando que son similares dentro del mundo emergente. Entonces, les sorprendería, y ahorita vamos a hablar un poquito más de eso, ¿qué tan similar es el ecosistema chileno a Indonesia o qué tan similar es el ecosistema de Tailandia? Hernán, dame solo un minuto, te interrumpo, estabas muy atentos ahí, qué interesante es la comparación que tú estás haciendo y lo que vas a plantear ahora en adelante. Solo para que nuestro público lo pueda ver bien, te solicito, por favor, poner en formato de presentación, tu presentación, ¿no? Porque la vemos un poquito lejana, porque estamos viendo todo el cuadro. Entonces, si lo pones en formato de presentación, nos ayudarías a ver ahí, a que solo se vea la slide de presentación y, por lo tanto, aquellos que nos acompañan en este evento puedan tener mejor acceso al contenido que tú estás mostrando. Junto a Hernán, entonces, vamos a observar qué es lo que está pasando con estas inversiones, con estos capitales, ¿no? Y él nos hacía el comparativo, nos iba a conversar acerca de un comparativo con otras naciones o con otros países, que, esperamos algo que se haya movido muchísimo. Ahí estamos, Hernán, me salgo de la sala yo, continúa tú, por favor. OK. Este, pues, bueno, estamos entonces con presencia en estos países y con varios LPs y partnerships en estos corredores de países, ¿no? Y, bueno, esto probablemente ya lo hayan visto. Este, digo, no tenemos todavía los datos de 2020, pero ya sabemos más o menos por dónde vienen, porque sí tenemos datos de la primera mitad. Este, y lo que es muy interesante es, bueno, pueden ver el crecimiento explosivo del venture capital en la región, ¿no? 2019 fue un año récord, claramente marcado por la entrada de SoftBank a la región, donde, donde, pues, bueno, con ese fondo anunciado de 5 millones de dólares, este, pues, era fácil llegar a estos montos, ¿no? Pero 2020, por lo menos la primera mitad, a pesar de la pandemia, se comportó de manera similar. Y yo estimaría que 2020 deberíamos estar, probablemente no lleguemos a los montos 2019, pero muy probablemente estemos alrededor de los 4 millones de dólares, ¿no? Lo cual, pues, imagina lo que, el impacto que esto está logrando, ¿no? Y, y claramente, pues, hay, hay empresas que, que seguramente conocerán, digo, claro, está Corner Shop de, 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 de Chile presenta en todos estos sites de, de, de casos de éxito de la región. Este, pero bueno, empresas como Nubank, como Rappi, este, y muchas otras más, están presentes ahí, ¿no? Eh, sin duda el que está capturando buena parte de este valor es Brasil, y justamente esa ha sido una de nuestras respuestas más consistentes, ¿no? Este, el Alianza del Pacífico, bajo cualquier métrica que queramos nosotros explorar, es más grande que Brasil. Llámale población, llámale economía, este, por, por donde lo, penetración, este, de, de telefonía, etcétera. Entonces, es algo que nosotros venimos, pues, haciendo, haciendo championing championing desde hace rato, porque, pues, vemos el potencial, y, y sobre todo porque también estamos viendo, eh, bueno, aquí están un poquito más de números, ¿no? Eh, 47 por ciento del, del, del FDI de Latinoamérica lo capta en los cuatro países. Seguimos de, la octava economía global, este, la octava economía exportadora, el trade de la TAM al 50 por ciento, el GDP de la TAM al 38, este, la población, como, como ven, y la economía también está por ahí, y, y lo que creo que es muy relevante es cuando tú vas a uno de estos países, ¿no? Hablas, ve a hablar con, con alguien en Arabia, o ve a hablar con alguien en Tailandia, o en Corea, o en Indonesia, y a veces no saben cómo se come Latinoamérica, ¿no? Y este, y claramente, pues, saben que Brasil es la economía más grande, la más poblada, entonces, eso, pues, capta mucho atención, y ellos, eh, a veces, inclusive, es curioso, ¿no? Como, como ellos ven que una posibilidad de hacer negocios es invertir en Brasil y luego expandirse a la región. Ya estando en Latinoamérica, sabemos que eso ha sido muy difícil, sobre todo para las startups, ¿no? Si bien hay algunas que traen, pues, un fondeo importante, como Nubanko Créditas, o algunas otras más que, que lo están tratando y que creo que van a hacer un buen trabajo, no ha sido la constante, ¿no? Y lo que sí vemos, en cambio, en, en los países de la violencia del Pacífico, es que somos mucho más similares de lo que, de lo que a veces la gente allá afuera conoce, ¿no? Este, claramente, la barrera del idioma es importante y en nuestro caso no, no existe, pero, pero más allá de eso, o sea, es, es muy, muy común este encontrar, no sé, similar traits o, o cómo consumimos cierto tipo de productos, cierto tipo de cosas. Este, creo que, curiosamente, un poquito menos en el caso de Chile, pero México y Colombia y Perú creo que, que es, que es muy, muy clara esta, esta tendencia. Este, y, bueno, también, pues, dentro de, 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 de la región, ¿no? Que a veces ha sido algo volátil, pues, también podemos presumir que hay una macroeconomía bastante sólida, a pesar de que hay cambios de gobiernos y que hay presidentes que nos pueden gustar o no. Este, pues, creemos que hay instituciones relativamente sólidas, ¿no? Este, bancos centrales, este, en órganos electorales y demás, que, que, que permiten que haya una democracia fluida. Este, luego, también, lo, lo que estamos percibiendo es que hay inversionistas internacionales que buscan estas adquisiciones regionales, ¿no? Sería muy difícil que una, que una empresa multinacional llegue, si no, si no es solo por el tema de tecnología, que eso es una, una presión importante. O sea, lo que hemos visto en nuestras, en nuestras regiones es que el, el Deep Tech, como le, le conocemos en la industria, no es tan, eh, no, 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 no es tan, no es tan, eh, diseminado en la región, ¿no? Probablemente Chile sea uno de los países mejor posicionados ahí, por lo que lleva invirtiendo en ciencia y tecnología en los años. Y claramente en algunas verticales, como justamente Alimentos, sí estamos viendo que hay proyectos de Deep Tech, ¿no? Pero la pregunta será, ¿por qué no salen empresas como, como Google o como Uber y demás de nuestros países, no? Y la realidad es que hay, hay empresas, perdón, hay, hay países como Estados Unidos, Israel, Europa, China, inclusive la India, ¿no? Que vienen, pues, trabajando mucho con esto, que tienen cadenas muy armadas, este, que sus emprendedores o sus diásporas, este, que están en Estados Unidos o en otros países, regresan a sus países de origen y están creando empresas de, 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 de muchísimo valor. Y, entonces, ¿qué está pasando con Latinoamérica, no? Mi respuesta sería de que estamos en una fase ahorita de, de estar adaptando la tecnología a modelos de negocio con, con una dosis importante de tropicalización. O sea, no, no, no es que las empresas que se, que se hacen aquí carezcan de mérito, de mérito en absoluto, este, pero, pero creo que todavía estamos lejos de poder considerar Latinoamérica, y hay muchos otros países emergentes para esa realidad, como, como algún país que genere como Deep Tech, este, ahora, de nuevo, ¿no? Tenemos una población tan grande y hay necesidades, pues, todavía muy desatendidas entre la población y la clase media y están creciendo tanto las economías y la adopción de nuevas tecnologías, teléfonos móviles y demás, que sin duda es una región súper interesante para, para hacer este tipo de inversiones, ¿no? Este, lo, lo, mi único tema es que creo que todavía estamos buscando como el alma de lo que es el venture capital en, en América Latina y este, y si bien no es necesariamente ese tema donde le metes, no sé, dinero o algo y de repente se vuelve algo brutal y Google y demás, lo que creo es que en América Latina son cosas un poquito más, más paulatinas, con muchísimo potencial, pero mientras no tengamos Deep Tech no vamos a ver esas empresas que valen 100 billones de dólares, ¿no? No va a haber Teslas y todo esto, pero sí vamos a tener empresas que valen, pues, ahí tenemos a Nubank, este, con 10 billones, este, muchos otros unicornios ya que tenemos, que son empresas con valor de un billón de dólares, este, y bueno, en ese, en ese, este, rango, pues, hay bastantes empresas que seguían creciendo, ¿no? Entonces, en este slide lo último que diría es que, que bueno, lo que estamos viendo es que estos corredores como que están en el sudeste asiático, en Middle East, Northern Africa, en los países árabes y el norte de África, están encontrando, pues, pues, temas similares, ¿no? También tienen sus ciudades superpobladas, economías emergentes, clases medias que cada vez piden más, este, entonces, yo lo veo como una oportunidad de que, de que empresas en nuestros países empiecen a explorar ese tipo de modelos de negocio, ¿no? Este, en otros países, y ya lo hemos visto, o sea, de repente, podrás ver en las noticias que hay empresas FinTech de África que inclusive están llegando a Latinoamérica, ¿no? Lo cual, pues, es muy interesante y creo que ahí el emprendedor chileno probablemente tenga una, una mentalidad más agresiva hacia el mundo porque, pues, como Chile es un país relativamente chico, este, están preparados en el DNA hasta salir, este, relativamente pronto, ¿no? Este creo que no ha sido el caso en Brasil y en México también nos falta bastante, pero bueno, trabajando con el Pacífico lo que vemos es una, un potencial tremendo para, para pensar más allá de nuestras fronteras y habría que cuestionarse seriamente, ¿no? Como emprendedor, si, si tu tecnología está mejor, mejor posicionada para expandirse a Estados Unidos o a Canadá, que, digo, estarían más cerca probablemente, o si realmente debes estar pensando en desembarcar en Turquía o Emiratos Árabes Unidos como destino de tu, de tu empresa. Y, y un poquito lo que, el, el tipo de empresas que nosotros también estamos buscando es, y los tenemos clasificados en tres, ¿no? Este, una la llamamos como business models, este, de repente hemos encontrado que hay empresas, no sé, por ejemplo, un, un comercio de, un sitio de comercio electrónico para comida de mascotas, ¿no? Claramente hay dos o tres en Chile, hay dos, tres o cuatro en México, dos o tres en Colombia y uno o dos en Perú. Entonces, una, un cuestionamiento que solemos hacer cuando encontramos una vertical que nos gusta y que, que hay suficiente, este, no sé, masa, masa crítica de emprendedores, es tratar de juntarlos, ¿no? Este, no siempre sale, sale bien, pero sí tenemos algunos casos, por ejemplo, hicimos una inversión en una empresa colombiana que se llama Mubler, que vendía muebles B2B, este, y la juntamos con una empresa mexicana que vendía muebles B2C de nombre Alameda, ¿no? Entonces, hoy son, literalmente les llamamos a la Mubler y la parte hacia B2B sigue manteniendo, digamos, el nombre Mubler y muchas características y la parte hacia el consumidor se llama Alameda y Alameda hoy está presente con varias tiendas en México y en Colombia y una plataforma de comercio electrónico en estos dos países y ya preparando un desembarco a un tercero, ¿no? Luego también lo que hemos visto es lo que llamamos como conglomerates, ¿no? Que es, si podemos identificar un, un proyecto, una startup que ya, ya la vemos como líder en un, en un país, poder fondear el escalamiento a otro país, ¿no? Aquí, por ejemplo, podríamos poner a Corner Shop, ¿no? Este, que ya era líder en lo que hacía en Chile y demás y que, pues, posteriormente se fundió, vino México y, pues, claramente México fue el, el, el breakout market, ¿no? También podríamos decir algo similar de Rappi, donde, pues, creció y dominó Colombia y luego vino México ya para una serie B, posiblemente una serie A. Este, también estaría como en estos, en estos rangos, pero más una serie B. Este, y, pues, es algo que buscamos también que se expanda a otros países, ¿no? Y, por último, o sea, sí tenemos, de nuevo, capacidad para hacer empresas disruptivas, ¿no? Aquí, por ejemplo, Citizens y Don't Properly, justamente, los ponemos en este, en este cubeta porque son empresas con una tecnología propia muy interesante que no habíamos visto en otra parte de Latinoamérica. Entonces, también podemos fondear esa, esa innovación, sentarnos un poquito en lo que se, se, se cuaja, como decimos en México, ¿no? O acaba de, de, de aterrizar esa innovación y luego buscar expandirla a otros países. Bueno, en cuanto a la presención, eso es todo. Este, ahí, le, como, como, con los últimos minutos que me quedan, lo, lo que, lo que dio un llamado a todos los emprendedores es a claramente buscar, este, buscar, resolver esos problemas que nos duelen a todos como, como latinoamericanos, ¿no? Este, creo que, que no hay, perdón, creo que más bien hay condiciones hoy únicas para, para, este, seguir trabajando en, en temas de innovación y desarrollo en la región. Es una oportunidad brutal con la cantidad de capital que está habiendo hoy. Como nunca estamos viendo también que nuestros emprendedores o, este, o muchas personas están regresando a, a los países, ¿no? Lo cual es muy interesante, o sea, que un chileno regrese de la maestría de, de que está haciendo Estados Unidos a Chile a emprender. Es una excelente noticia y cada vez lo estamos viendo más. Y es algo, o probablemente es alguien que antes pensaba, este, no sé, quedarse a trabajar en banca o en alguna otra cosa en Estados Unidos. Y el otro llamado también que me encantaría hacer es, pues, a las empresas locales, ¿no? Este, creo que la, la gran traba todavía que estamos teniendo en América Latina son las, las empresas medianas, entre mediano y grande. Mientras que ya hay algunas tal vez como, no sé, este, como el caso de Copec en Chile que tiene ya un brazo de Venture Capital en San Francisco, o en, en el caso mexicano tendríamos a, a FEMSA y a Bimbo, que inclusive tienen brazos ya de Venture Capital. Lo que, lo que sí creo es que hay muchas empresas todavía medianas que, que dicen, yo la innovación la puedo desarrollar in-house, ¿no? Este, tengo la capacidad, tengo los equipos. Y eso no necesariamente es cierto, o sea, y lo digo porque nos ha tocado negociar muchas veces con, con empresas de familia, este, que son relativamente grandes y que estarían en capacidad de adquirir, pues, por algunos cuantos millones de dólares alguna empresa, startup que esté haciendo las cosas bien. Y, y cuando llegan a cierto punto, generalmente es el de, el de, el gerente de TI o el gerente de sistemas y el gerente de, de, de ventas o compras le dice, hombre, ¿para qué vas a comprar a esta empresa, este, por 4 o 5 millones de dólares? Si tú a nosotros nos apruebas ese presupuesto, nosotros podemos hacer maravillas, ¿no? Entonces, creo que es un desrespeto total por, por, este, por los emprendedores. Porque a veces son emprendedores que vienen de las mejores escuelas, de los mejores programas, de, de trabajos, que tienen muchísima exposición a la, a, 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 a la innovación, que levantan 2, 3 millones de dólares, este, para desarrollar sus negocios y, este, y que están, los, los buenos emprendedores no son full time, son full life, ¿no? Entonces, están constantemente pensando en cómo hacerlo mejor. Entonces, si el, si la empresa familiar piensa que el talento que tiene hoy local va a tener la garra, la determinación, la resiliencia, que un emprendedor que se está jugando el todo por, por el todo, contra el equipo que va de 9 a 6 y que realmente, si se mueve la empresa, lo que tal vez le va a importar más es la liquidación, estoy claramente caricaturalizando y, y exagerando, pues, está muy equivocado. Entonces, yo haría una invitación a, a esas empresas medianas a que no desestimen también la, la adquisición de startups, como, cómo volverse más relevante y consolidar, ¿no? Porque claramente, pues, siempre están presentes los casos, los momentos Kodak o, este, o, o el tema Blockbuster, ¿no? De que puede llegar algo que sea muy disruptivo de tu modelo de negocio y cambiarte completamente a la noche o a la mañana. Entonces, si no estás activo en estos círculos de innovación, pues, la próxima víctima puede ser tú, ¿no? Este, entonces, bueno, con eso hemos llegado ya al final de la presentación del tiempo. Este, les agradezco muchísimo el espacio y, bueno, encantado de, 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 de seguir la conversación. Síganos en Twitter. Estamos como abm-mex de Angel Ventures México. Este, si no, también activos en, en redes sociales, en LinkedIn, Twitter, Facebook y creo que hasta, hasta TikTok vamos a sacar. Muchas gracias. Hasta TikTok, bienvenido. O sea, muchísimas gracias, quería decir, Hernán. Vamos a dar la bienvenida también a Iván, a quien vamos a poner también en el cuadro acá en nuestra conversación para, para sostener solo algunos minutos contigo, reiterándoles a todos ustedes que están en nuestra transmisión de streaming, que pueden hacer preguntas a nuestros expositores. Va apareciendo un botón en su pantalla, así que allí puede limpiar la pregunta. Déjame hacerte una pregunta, Hernán, y seguimos conversando también con Iván. ¿Por qué hablabas de que los emprendimientos, no, demoran más en América Latina? ¿Es una cuestión de mercado? ¿Es una cuestión cultural? ¿Cuál es tu respuesta frente a eso? Pues, una serie de muchos factores, ¿no? Este, sí, sí, un tema cultural que creo que a los latinos nos ha, nos ha costado más emprender, ¿no? Este, hay poca tolerancia al fracaso, por así decirlo, y es, y es muy interesante ver en Estados Unidos, ¿no? Este, alguien que ha emprendido, o sea, inclusive en su, en su currículum, en su hoja de vida, te dice, ah, pues trabajé aquí y fracasé, ¿no? O startup fail, ¿no? Tú ves muchas veces el CV de un latinoamericano y todo es perfecto, ¿no? Nunca tiene un problema, el mejor de su clase, este, y creo que eso está mal, o sea, y cuántas veces nos ha pasado con un emprendedor nosotros mismos, ¿no? Este, recuerdo cuando yo empecé en Youth Ventures, bueno, mi abuela, este, le daba el infarto, ¿no? Porque decía, oh, ¿por qué no buscas, acabas de salir de MIT, ¿por qué no buscas un trabajo, este, normal, de una cosa normal, no? Entonces, pues, sí es muy frustrante para el pobre emprendedor que, pues, los primeros meses, pues, pues, ve que todo el mundo los ve con una cara de lástima, ¿no? Entonces, en vez de apoyar lo demás, pues, quieren que regrese como a lo tradicional, que creo que eso viene cambiando, este, pero, pues, también está en nosotros como sociedad de apoyar a los emprendedores, ¿no? Si tienes oportunidad de comprarle un emprendedor, de que tu proveedor sea un emprendedor, trátalo, ¿no? O sea, ¿por qué siempre lo mismo y demás? Si tal vez no lo hagas todo de un porrazo, sino que hazlo como gradualmente, pero creo que sí, a nivel social, tenemos que aprender a apoyar más a lo nuestro y apoyar a nuestros emprendedores, ¿no? Si puedes apoyar a un emprendedor chileno, perfecto, si no un latinoamericano, este, pero sí, ese es uno de los factores, sin duda. Apoyar lo local. Iván. Sí, sobre la misma pregunta, Sole, ¿verdad? Sobre lo que tú quieras. Ah, ok. No, a mí me gustó mucho el llamado tuyo, Hernán, a las empresas medianas, que yo lo extendería también a las grandes, porque, como tú dices, es cierto, COPEC tiene un brazo de Venture Capital en Silicon Valley y así varias, Entel también lo tiene y Engie también lo tiene. Hay varias empresas grandes que están desarrollando su Corporate Venture Capital, que son fondos de Venture Capital, pero corporativos, para tomar posición o adquirir startups, para, yo diría, dinamizar su innovación corporativa. Y eso está ocurriendo. Pero debe estar ocurriendo en el 10% de las empresas grandes. Entonces hay un 90% de las grandes empresas que tienen esa tarea, yo diría, esa oportunidad por delante. Y en las medianas, como tú dices, empresas que facturan 100, 200 millones de dólares, también está la oportunidad porque en sus negocios ellos pueden dinamizar su propia innovación, trabajando con startups, tomando posición de equity, de propiedad parcial, digamos, en principio, y después eventualmente con cláusulas de first refusal, que se llaman, que son de, que yo voy a tener la prioridad si alguien te ofrece comprarte, bueno, por el mismo precio yo tengo la prioridad de comprarte. Esa dinámica está empezando a ocurrir, pero en la empresa grande, 10%. En la empresa mediana, yo creo que debe ser 1%. Y el llamado me parece muy interesante porque esas empresas son potenciales inversionistas. Y una de las razones por la cual el ecosistema de startups digitales no ha tenido la misma dinámica que tuvo durante los últimos años Estados Unidos, Israel, Alemania, Berlín en particular, es porque hay muy pocos inversionistas que están entrando en la arena de este juego digital, tecnología. La mayoría prefiere inversiones inmobiliarias, inversiones que tienen ciertas historias, digamos, de éxito, de retorno sobre la inversión. Entonces, a mí me parece que la pandemia está acelerando esto porque no es tan claro que te convenga una inversión inmobiliaria. O sea, si tú tienes inversión en muchas oficinas, my gosh, la pandemia está jugando a favor del mundo digital. Entonces, yo ahí quería preguntarte, Hernán, los inversionistas en México, ¿cómo ves tú la dinámica de inversionistas en México en particular para incursionar en este mundo digital que es complejo, es de alta incertidumbre, pero es de muy alto retorno cuando ocurre el retorno? Y bien. No, a ver, es la pregunta del millón, ¿no? Coincido con los números y creo que hasta te viste como muy generoso, ¿no? Con ese 10% para los grandes y demás. Pues, la verdad, es difícil. Y se me ponen las ideas que iba a comentar, pero... Yo te preguntaba sobre la dinámica de incursión de los inversionistas mexicanos en el mundo digital. Muy similar a los chilenos. La verdad es que también nos costó muchísimo trabajo esa primera como generación de que dejara de... No, que dejara de invertir, ¿no? Creo que va a ser muy difícil que alguna persona de más de 40, 50 años no tenga probablemente ya, pues, así decir, como inversionista es su vida medio resuelta, sus hijos en la escuela, tiene su segundo a casa. Entonces, ya piensa en cómo diversificó portafolio, ¿no? Pero creo que va a ser muy difícil desbancar desde el punto de vista de innovación a que tu primera inversión sea en bienes raíces. O sea, si es algo que va sobre alguien que tenga como un poquito más de capital, sí creo que hay un tema generacional también muy importante, ¿no? Yo lo que te diría es que el 80% de los inversionistas tienen entre 30 y 60 años, ¿no? O 90%. Arriba 60 ha costado mucho trabajo y te pones a pensar por qué... Pero ahí, Hernán, están los hijos. Yo creo que el tema de los herederos, así como los sucesores, es un target estupendo. Porque los hijos de esa gente que hizo fortuna van a tener que administrar la fortuna y más les vale aprender a incursionar en el mundo digital. Claro que sí. Y además, déjame sumar algo, van a tener que aprender a administrarla de una manera distinta en los códigos actuales, ¿no? En un mundo que ya conocemos es distinto. Me quedan muy poquitos minutos con Hernán. Quiero aprovecharlo con preguntas que te están haciendo. Como, por ejemplo... Hernán, espérame un segundito que tenemos la pregunta acá. Ernesto Toalombo, de Ecuador, te pregunta lo siguiente. ¿Cómo podemos escalar las empresas de servicios del sector alimentario de la TAM? Pues, a ver, complicado. O sea, es muy técnico, muy complicado. Creo que una parte es la innovación, ¿no? O sea, tipo lo que hace como Don Property y hemos visto en toda la región. Bueno, Ecuador tiene este caso padrísimo de Nature's Best, ¿no? Que es una copia de Nestlé y tiene algunas otras. Cuando tienes algo de innovación y un proceso como propio, creo que puedes empezar a trabajar localmente y vas a llamar la atención seguramente para mercados de exportación y demás. Y eso va a captar la atención. Creo que cuando son productos y servicios, por ejemplo, acabamos de invertir una empresa argentina que se llama Simplit, que hace esta entrega de como de productos congelados que estaban ya muy fuertes en Argentina y ahora vienen hacia México, ¿no? Entonces, nos gusta su logística, cómo tienen diferentes bodegas. Es un tema de cómo garantizo que alguien recibe mi comida a los 40 minutos del pedido. Entonces, creo que es muy difícil atacar algo como tan específico, pero o tienes innovación o tienes un proceso y un equipo que puede realmente volverte muy competitivo, ¿no? Y si tienes los dos, pues, estás en la grande. Buenísimo. Y la última pregunta para ti. Dice Ezequiel Melilán, ¿tienen algún proyecto en Argentina? ¿Cómo ve el sector más allá de la situación macroeconómica? ¿Qué evaluación tienes? ¿Algo mencionaste ahí en la presentación? Sí, tenemos bastantes proyectos en Argentina. De hecho, del fondo no invertimos en Iwana Fix, que era bastante bien conocido, que no nos fue tan bien, pero bueno, ahí sigue vivo. Teníamos algunos más. Y ahorita del fondo actual, invertimos en Nilus y estamos justamente en Simpli de Argentina. El tema con Argentina es, uno, no es parte de la Alianza del Pacífico. Entonces, para invertir en un proyecto que solo está en Argentina, nos cuesta mucho trabajo. Pero los argentinos creo que también, pues, tienen este apetito por irse fuera de su país, ¿no? En México suele ser un destino como bastante relevante para proyectos argentinos. Entonces, si es una empresa argentina que ya viene hacia México, que tiene un plan concreto, que mejor aún ya arrancó, pero si no se me quiere crecer, o en Chile, o en Perú, o en Colombia, entonces, sí se vuelve un proyecto que puede ser candidato para nosotros. Buenísimo. Hernán, espero que hayas disfrutado estar acá con nosotros. Nosotros disfrutamos con Chile. Sole, hay un comentario nada más que yo quisiera hacer en complemento a lo que acaba de decir Hernán, y es que desde Chile nosotros vemos como que, yo lo dije, Chile para nosotros es un gimnasio y la pista de carrera está allá afuera, ¿no? Porque Chile tiene 18 millones de habitantes, no es un mercado tan atractivo, salvo que sea business to business en minería o en alimento donde Chile es muy fuerte. Pero México es un próximo destino estupendo para Chile. Y claramente, Magical, por ejemplo, ha invertido en startups, pero Magical es un muy early investment, es una inversión muy temprana, son 100 mil dólares por cada startup, pero por ejemplo, Colectia, que lo mencionaba Hernán, es del portafolio de Magical y después va a México y se invierte con Angel. Entonces, en el fondo, son etapas y se conectan estos sistemas. O sea, el sistema de Chile se está conectando con el sistema de México como un próximo destino y que después vienen otros destinos de escalamiento que pueden ser toda la Alianza del Pacífico, puede ser toda Hispanoamérica, incluyendo España, o incluso mercados como el Sudeste Asiático o, qué sé yo, Japón. Aquí hay empresas de videogames que venden solo en Japón y en California porque todo se globalizó, pero me interesa que quede claro que los fondos de Venture Capital de México son un estupendo próximo destino para los emprendimientos de Chile. Super. Un gran paso, ¿no? Que te puede funcionar como puente. Tú dices desde ahí a México y desde ahí también a otros mercados. Hernán, nuevamente, muchas gracias y tengas una estupenda jornada. Gracias por haber estado aquí con nosotros. Gracias a ustedes. Hasta luego. Hasta luego.